Mashup Productions presenta Mabú Desde España Acompañado Miró Ventilador Más bandas locales Galactic Federation Radiofónicos Vintage Plenoptic Alder 15 de Febrero En Liverpool Portal Chico La Scala Center Acceso 100 pesos Y a 120 Puntos de venta en Liverpool Y RPS autorizados Se lo esteríamos en cabo Liverpool El blog Y la chaza del compadre invita Más 18 J Jessica Clip and mencionas Chico Chico Letra Chico Chico occurred